Tres restaurantes poco convencionales. El primero es The Avocado Show en Amsterdam. Este restaurante destaca por su ingrediente estrella, el aguacate, ya que en este restaurante todos sus platillos contienen este fruto, el cual promete una saludable y deliciosa experiencia. El segundo es Sob Sets en Maldivas. Lo que hace poco convencional a este restaurante es que se encuentra localizado a 6 metros por debajo del nivel de mar y solo se puede llegar en bote para después descender tres pisos. El tercero es Le Joule-Bemme en París. Se localiza en el segundo piso de la Torre Eiffel y algo que lo hace destacar son sus alucinantes vistas a la ciudad, su estrella Michelin y que para muchas parejas es una fantasía romántica estar ahí. La Torre Eiffel y algo que lo hace destacar son sus alucinantes.